Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, continuamos aquí en Directo al Grano. Vamos a tratar de conversar, a ver con alguna persona aquí del gimnasio donde nuestro compañero de televisión, Efraín Ruález, venía a hacer gimnasia. No sé si de pronto nos puedan atender acá en el gimnasio. Queremos preguntar un poco, indagar, porque Efraín tenía, se dice que también tenía amigos, compañeros acá que hacían gimnasia. Y queremos preguntarles a la persona, a ver si alguien pudo conversar con el presentador de Coavisa, el presentador de televisión, luego de este lamentable hecho que han lutado a la televisión ecuatoriana. Hola, queremos ver si podemos conversar, pero se mantiene un silencio bastante puntualizado. Un silencio, la verdad es que ante este hecho de dolor, pues hay personas que no quieren hablar, hay personas que comparten el dolor de haber perdido a Efraín, pero muchas personas por diferentes motivos no quieren referirse al tema. Esta es una ciudadela del norte de la ciudad, una ciudadela privada, pues ustedes pueden ver acá, es el lugar en donde a diario se entrenaba, se entrenaba pues el compañero. Qué pena que no podamos tener alguna versión, algún pronunciamiento de parte de las personas que trabajan en este gimnasio. Nos hubiese gustado mucho conversar con ellos, porque conocían, mucha gente dice, conocemos nosotros la calidad humana de la víctima, es que conocían la calidad humana, sabían que les gustaba el deporte. Aquí también, como reitero, esto oficialmente no hemos enterado, que había mucha gente que lo conocía, que lo apreciaba, muchas veces conversaba también con otros deportistas, que a diario vienen aquí a hacer ejercicio, a mantener su cuerpo sano, su mente sana. Un dolor tremendo, que cada día se están llevando más personas al abismo. Y entendemos que es una buena persona, es muy querido, ha sido también conocido aquí. Ah, sí, estaba, en realidad yo no lo conozco, no lo conocía, porque yo paso trabajando por aquí. Claro, lo vi, lo de vista nada más. De vista nomás lo miré algunos días que venía. ¿Usted qué tipo de labores hace acá? Yo soy el jardinero de aquí. El jardinero, bueno. Bueno, hay personas que no quieren hablar del tema, entendemos, ¿no? Tan dolía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Claro, es tremendo lo que pasa, sí. Bueno, gracias, amigo, ¿no? La verdad, gracias. Muy amable, gracias, pase bien. El señor jardinero, él, por la labor que realiza aquí, pues tenía acceso a ver a personas que entran y salen del gimnasio. Pero nuestro llamado final, antes de concluir aquí, directo al grano, esta edición de directo al grano, es que se ve con los cómples y encubridores, amigos. Esto no puede quedar en la impunidad, definitivamente. No puede quedar en la impunidad. La impunidad, siempre hablamos de que se tiene que hacer justicia, pero la pregunta es hasta cuándo, hasta cuándo suceden este tipo de cosas. Recordemos la muerte de muchos personajes públicos, que lamentablemente nunca se supo, no hay detenidos. Recordemos lo que la familia, lo que el país entero es que hoy, al menos hoy, haya justicia. Y eso es lo que reclamamos todos, que haya justicia, que no que impune, impune este ataque, esta muerte del compañero Efraín. Las actividades son normales aquí en el gimnasio. No hay pronunciamientos de las personas, de los administradores, que han preferido tener las puertas cerradas. Entendemos que si son llamados, pues, por algún motivo, pueden rendir algún tipo de testimonio y ellos van a ir. Seguramente ellos se van a colaborar. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Amigos, nosotros los queremos invitar para que mañana vean en carne propia. A partir de las 21 horas. Sábado, 21 horas, en carne propia. No se lo pueden perder. Pero antes de despedir el programa, también queremos recordarles que hoy en día las lluvias están cayendo de una manera terrible. Las empresas se las están ingeniando para tratar de traer clientes. Recordemos, pandemia, lluvia, lamentablemente sicariato que se siguen dando. Y en medio de todo, pues, la gente que busca de una u otra forma arreglar sus viviendas. Empresarios también que buscan tratar de vender sus productos. Ingeniándosela. Tal como lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Adelante. Las lluvias empiezan a ser intensas en el litoral ecuatoriano. En Guayaquil hay sectores que sufren los estragos del invierno. Los ejecutivos de las empresas que venden materiales de construcción, como Salvacero, explican que ellos, más que cualquier otro negocio, entienden lo que a las familias les ha tocado vivir. La pandemia nos ha golpeado a todos, a todos. Unos más duros que a otros. Pero eso nos ha enseñado cuál es lo valioso que tenemos día a día. El encierro, por decirlo así, el que nos tengan aislados por este tipo de pandemia, nos ha permitido fortalecer nuestra mente en ver las cosas necesarias que tenemos que tener a nuestro alrededor. Y una de esas cosas es reconstruir, construir o remodelar. Tener una comodidad en casa con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros seres queridos, nos ayuda a pensar cómo volver a hacerlo. Cómo ingresar en ese mundo de la construcción que algunos no tienen conocimiento, pero nos facilita la vida. Techos averiados, paredes afectadas, filtraciones y más, ha llevado a las familias afectadas que les permitan enfrentar esta época invernal. Se remodelé a mi casa y me vine aquí al salvocero y me ofrecieron un crédito. Tendieron el papel de votación, la cédula y fue rápido. Creo que en 45 minutos me cedieron el crédito. La sala, el comedor, en fin, tantas cosas que a veces el pobre no tiene. ¿Cómo hacerlo? Y tuve esa facilidad de venir aquí y me ofrecieron el crédito. Un país afectado por el desempleo, la pandemia y encima los estragos que dejan las lluvias ha dado lugar a que las empresas de construcción se ideen incentivos para el cliente, señala el ingeniero Fabricio Salvatierra. El mes pasado pudimos repartir unos pavos como obsequio. Este mes estamos con un quintal de arroz. Hasta un quintal de arroz se le premia solamente porque aplica al microcrédito. Eso es un producto de consumo totalmente necesario para la familia ecuatoriana. Y cuando sale favorecido con el microcrédito, también nosotros lo premiamos con un quintal de arroz. ¿Qué le parece? Claro, ese es el valor agregado que tienen las empresas para sus clientes en esta época en la cual la gente atraviesa momentos difíciles. Pero aquí me lo dieron y estoy, me sentí feliz, encantada por lo que me facilitaron esa, al pobre. Imagínense que a veces uno no tiene ni para, pero me dieron el crédito. Gracias a Dicenza nos ha permitido fortalecer muchos aspectos que en algún momento flaqueábamos y eso se ve reflejado en el consumidor final. ¿Y cuánto recibió de crédito? 6.000 dólares, le cuento, sí. ¿Qué demás le pidieron? Papel de votación, la cédula y planilla de luz. Como usted lo dice, el beneficio es mutuo. No solamente es nosotros vender, sino también premiar esa fidelización con el cliente. Que él salga totalmente satisfecho, totalmente contento y premiado. Bien amigos, con esto damos concluido directo al grano. Les esperamos mañana, sábado, 21 horas. Recuerde, en carne propia. Usted tiene que verlo, solo aquí, por la señal de Canal 1. Bendiciones, gracias. JD Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado Y adiós. Yung infinity. Gracias.